La una de la tarde ¡Ah! Vamos a ver a Pollo Pepe ¿Y te ha picado? Sí ¿Dónde? ¿Cómo hacía Pollo Pepe? ¡Pío, pío! ¡Pío, pío! ¡Buenos días! Buenos días con cambio horario Hola, Oscar Que el granuja de Héctor me ha engañado Y cuando he mirado la hora Digo, ¡ay, qué bien! Las 8 Me he venido arriba He abierto la persiana y tal Y cuando me he dado cuenta en el microondas Digo, si son las 7 Así que nada, nos hemos vuelto a la cama A perrear un poquito Hasta que se despertaran el resto Y ahora está echándose su siesta matutina Y aquí estamos todos Saluda, Oscar Saluda ¡Hola! ¡Hola! Aquí estamos todos preparados Esperando a que se despierta el gordi El consulsi ya está Y nosotros aquí Ya hemos hecho de todo He hecho un poquito de maleta ya por fin Porque me voy mañana Y digo yo que ya era hora de hacer la maleta ¿No? De momento este es el panorama La parte de Oscar Mi parte que aún me faltan cosas La ropa interior y tal Y falta la parte de Dormido el gordi Pues no podemos hacer de momento la maleta Hemos pensado una cosa Y es que ahora en vacaciones Vamos a hacer como una especie de serie ¿No? Entonces vamos a hacer día 1, día 2, día 3, día 4 4, 4, día 2, día 2, día 3 Que tampoco Y si no ¡Qué cansancio! Para vosotras Que yo podría estar contando os Mi vida todos los días Pero vamos a hacer como una serie De vacaciones Y sobre todo también Porque me gustaría que vierais Lo que hacemos nosotros En Semana Santa Porque es que no os lo podéis perder porque era la receta de mi abuela te mueres mira que yo no soy mucho de torrija pero cuando las hace mi madre me tengo que con un poquito y así, más cositas que solemos hacer justo en Semana Santa, que solemos coincidir todos que bajamos ahí a la playa y tal y eso, vamos a hacer como una especie de serie pero hoy, nos vemos mañana a la playa pero hoy por la tarde vamos a ir a un sitio ay, que ganas tengo de ir a ese sitio ya lo veréis, ya lo veréis mirad quien se ha despertado la una de la tarde se me ha estrizado el pelo la una de la tarde gordi, pero bueno oye tú qué pero bueno será gordi Héctor que estamos todos vestidos y tú no oye Oscar, dile algo a Héctor cariño diré que te estamos esperando para ir a jugar que te ha dormido, eh que te ha dormido venga vámonos o no vámonos no, que es la una vamos a ver a Pollo Pepe hemos cogido entradas para ver la obra de teatro de Pollo Pepe a ver a ver qué tal está lo único que llevamos una caraja porque hemos estado comiendo en casa de mis suegros caraja de comida no de bebida porque no me he bebido alcohol pero ha hecho mi suegra crepes ¿cuántas te has comido? 6 o 7 yo por lo menos me he comido 4 con nocilla y con nat muy mal así muy mal ha hecho torrijas tú te has comido una torrija yo no las he probado las torrijas pero tú te has comido una torrija semana santa o sea, cuando volvamos de semana santa prometo bajar 10 kilos no, no, no es que además lo vamos a grabar o sea, lo vamos a grabar porque es que si no no llegamos al verano va a ser el reto de los 3 meses un bikini de cuello vuelto me voy a tener que poner que también, otro así pero, esto, ¿qué quieres? me ha dicho de la ruta ¿qué quieres, esto? no te comas esto esto es para la mamá no te comas esto que se va a mojar cuéntame ¿cómo ha sido la obra del pollo Pepe? muy bien ¿y qué? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? cuéntanos a venir al pollo ¿y te ha picado? sí ¿dónde? ¿y te has dado susto? sí un poquito y cuéntale ¿cómo bailaba el pollo Pepe? ¿cómo bailaba? a ver, baila como él así bailaba con los pies ¿y qué ha hecho el Pepe con el pico? hace bueno, es que no nos dejaban grabar dentro entonces sí aparte también estaba súper oscuro pero es que no dejaban grabar dentro pero se ha puesto nos hemos tenido que separar yo me he ido con Héctor al principio o sea, al final del todo arriba del todo y Óscar se ha ido con Sebas al principio del todo porque quería estar justo al lado de Pollo Pepe pues la verdad es que Óscar se lo ha pasado muy bien y yo también y Héctor no era como con las palmas hacía es que ahora está en el momento en el momento palmas palmitas Héctor que ¿sabéis lo que pasa? que es que el teatro es un teatro súper pequeñito de aquí de un barrio ¿vale? y la obra solamente estaba el fin de semana pasado y este fin de semana y este fin de semana estaba por la mañana y por la tarde y por la mañana ya se habían agotado las entradas y éramos un montonazo un montón para lo pequeñito que era y hacía un calor en el teatro que yo me he quedado en manga corta para que yo me quede en manga corta tiene que hacer calores y mientras tanto le he dado a Héctor medio potito de frutas y el yogur o sea que entre la obra hemos hecho un montón de cosas ya estamos en casa ay que cansancio por favor yo ya me he puesto la pinza de hacer maleta papá que tal pues la obra ha estado fenomenal bueno fenomenal a ver justita normal eh tampoco es que os la vaya a recomendar ¿sabes? pero bueno a ellos les ha hecho mucha ilusión es un pollo pepe de marioneta y bueno pues guay lo que pasa es que no le pilles lo que pasa es que la obra hoy era el último día estaba solamente el fin de semana pasado y este y ya para por la mañana ya no había hueco o sea y hemos tenido que reservar para por la tarde y era las 5 y media así que nada pues era un teatro muy chiquitito que hacía mogollón de calor o sea a mí me ha agobiado un poco el calor luego nos hemos tenido que dividir porque hemos llegado un poco justos y a mí me ha tocado arriba del todo y Oscar y Sebastián han ido a ver a Pollo Pepe justo abajo y bueno ha sido un poco entre tanto le he dado la merienda a Héctor en fin ha sido un poco lío pero a Oscar le ha encantado y bueno pues oye al final no deja de ser un teatro alternativo que también hay que fomentar esto ¿no? porque si no si no vamos a ver este tipo de teatro no vamos a ver solamente a ir a ver las obras de la gran vía ni nada pero pero bien bien a Oscar le ha encantado a ver qué dice Oscar Oscar ¿a ti te ha gustado el Pollo Pepe? sí ¿sí? oye ¿quieres que vayamos otro día a verlo? sí sí vale Héctor ¿y a ti te ha gustado el Pollo Pepe? sí oye Héctor ¿a ti te ha gustado el Pollo Pepe? sí ¿cómo hacía Pollo Pepe? ¿cómo hacía Pollo Pepe Héctor? Héctor Héctor ¿cómo hacía Pollo Pepe? Pío 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 a ver pase usted pase pase usted ahora sí que sí me voy a poner a acabar la maleta porque son las siete y media de la tarde y todavía no he acabado venga ahora ya tengo la ropa Por un lado me faltan zapatos De Oscar que le echaré otro Y míos que me echaré otro par por si acaso Y mirad lo que he preparado Que esto la verdad es que lo preparo siempre Y pensaréis que exagerada ¿No? Estas son todas las medicinas Que me llevo Por si acaso Y aquí está la chuleta Tengo aquí la chuleta porque si no no me entero Estas son todas las medicinas que me he hecho Y luego pensaréis Me faltan los parches del ojo De Héctor Y pensáis Exagerada no, que tampoco tú vas al fin del mundo Pero es que me da una rabia Tener que echar mano de El jarabe para la tos de Oscar Jolín lo acabo de comprar, lo tengo nuevo Ala venga vete a la farmacia a comprar otro nuevo Pues ahora todas estas medicinas En una bolsa y a la maleta Y mías también, no os creáis Yo me llevo una ristra de ibuprofeno Paracetamol Pastillas para el estómago Jarabes para la tos Me llevo una ristra también Pero bueno Dicen que mujer precavida vale por dos ¿No? Pues ahí es nada ¿Cómo está? Muy bueno Hola, qué bueno ¿Me das un poquito? Sí Sí No, para ti cariño Muchas gracias No, mira Muy rico Para ti Yo os prometo que no me he comido ni una crepe Ahora ¿Ahora? Ahora Antes me he comido cuatro, ya lo he dicho Pero es que estoy saturada Saturada, saturada O sea, me duele el estómago Me he tomado hasta un omeprazón Me ha sentado fatal Pero o sea, me has acabado de comer dos crepes con una tortilla que le acabo de hacer Pues por nada Luego que si engordamos Me faltan los neceseres Pero bueno, también eso como vamos a casa de mis padres Pues tampoco me preocupa mucho Así que mañana por un momento por la mañana ¿Medicación la llevas? Sí, medicación ya la acabo de hacer Pues nada, entonces Maleta hecha Me faltan los neceseres Pero los hago mañana en un momento cuando me laven los dientes y tal Porque en total vamos a casa de mis padres Con lo cual champú, gel y todo eso no me tengo que llevar Y me falta también ¿Qué me falta? Ah, me falta cuando ya, como voy a dejar la nevera vacía Pues cuando ya desayunemos y todo Ramplar con lo que hay Que son cuatro cosas Y ya está todo hecho Yo creo que queremos salir sobre la Yo creo que queremos salir sobre la nueve no y pico Porque Igual tenemos que parar una o dos veces Igual comemos por el camino y tal Y un viaje de cuatro horas se te puede poner en seis Tranquilamente Aunque estos han viajado muy bien siempre Pero bueno, nunca sabes qué viaje te puede tocar Así que El próximo vídeo Nos vemos desde la playa Qué ilusión Ay, qué ganas Por favor Que se vaya el huracán Hugo Y nos dé un poquitín de paso a Lorenzo Que no queremos a Hugo Queremos a Lorenzo Así que nada Ya en el siguiente nos vemos desde la playa Muchas gracias por ver el vídeo hasta aquí Y ya sabéis Si os ha gustado Nos dais un like Y si queréis ver más cositas Suscribiros Y le dais a la campanita ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video